Vamos a buscarla aquí, Luz María Me dijeron que ella como que hace cosas aquí en YouTube A ver cuál es Es este, vamos a verlo Chama Nahuara, me da mucha miedo, espérense Espero que Nahuara, que no sea tan burla Vamos a ver a Luz María Julia Vamos a subir la cámara, porque si no, no vamos a entender Perdonen si no sé reaccionar, pero es que coño, estoy nerviosa No quiero que salga nada burla Ok, por lo que vimos, ella es ciega, la Luz María, la chiquita Y ese es el hombre de ella Coño, esos zapatos están bellos, me encantaron, horrible Pero no se dan cuenta que no es ciega de verdad O sea, ahí no parece ciega, eso es mentira ¿Qué es eso? Míralo en la cara a Luz María Nada amiga, solo voy a ver un labial que tengo en la cartera Choco No puedo creerlo No entiendo Está llorando Amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No me pasa nada, yo le estoy sentimental, porque pensé que nunca me iba a casar No me digas que se va a casar con él De verdad, se va a casar con él Amiga, pero no llores, se te va a dar todo el maquillaje Estás estropeando todo Mírate cómo está ¿Me puedes ayudar a retocar el maquillaje, por favor? Aparte de ciega, es tonta y estúpida Ay, sí, la que no escuchó Yo te ayudo A ver Ella no merece ese trato ¿Me puedes ayudar con el avión? Ay, Julia Yo sé que eres ciega, pero tampoco soy tu empleada Toma Pero ayúdala, no seas mala Es ciega La gente sí es mala Cuéntelo tú, aparte no es tan difícil Pero se supone que tú eres mi mejor amiga Presta eso O sea, que atrevida Ella se parece a una amiga que yo tenía Que arrecha Yo soy Luz María Te ayudo Quédate quieta, Susi Párate Y vamos a que te pongas Pero no le hizo nada Se pasó Que te pongas ese vestido Y quedes linda ¿Me ayudas con mi vestido, por favor? Ah, sí, claro Ya te lo paso Pobre Luz María, Chama Están gorriándosela en su cara Esta gente no merece vivir Ya me siento identificada Al principio me daba risa Pero ya no Esto no se hace Pobre Luz María ¿Estás ahí? Y lo están haciendo todo en su cara Son unos descarados ¿Este le guste mi vestido a mi novio? Claro amiga, estás linda Pobre Luz María ¿Puedes tocar tu vestido para sentir su textura? ¿Es blanco o es crema? No puede ser No sabes el color Y lo por detalle es que Luz María es ciega No es sorda La única que puede estar de blanco Eres tú Tú eres la única protagonista Pero la mentira Que se te debe ver muy hermoso O sea, es tan envidiosa esa estúpida Que se puso un vestido blanco Y en realidad la que tiene el vestido pasteloso Es la que se va a casar Está robando el protagonista Amiga, muchas gracias por acompañarme En todos mis momentos especiales Estoy molesta ¿Puedo confiar siempre en ti? Por supuesto amiga Yo siempre voy a estar No confíes No le confíes nada Muchas gracias De nada amiga No chaman a huar así Para amigas así Para que enemigos ¿Necesito encontrar mis gafas? Sí, ahora las vemos Creo que están por acá Eso no se hace Hola amiga, llegó Perdón mi amor por llegar tarde Y Luz María Le es un descarado Por favor Dile sus cuatro mierdas Estás preciosa ¿En serio te gusta cómo me veo? Estoy demasiado molesto No, no creo Estoy seguro Tengo frente a mí A la mujer más hermosa Que he visto en este mundo Ay sí, mírala Mi amiga se ve hermosa Y hoy más que nunca Que es su día Qué rabia Precioso Eso no se hace ¿Puedo preguntar algo? Claro amiga Tú jamás me mentirías ¿Verdad? Luz María Por favor No les creas ¿Será que me puedes dar un beso? Esto es en serio Sí, sí, claro Bueno, vamos Y la cara de la amiguita Enaguarada envidiosa Yo sabía que iba a ser eso Vamos, vamos, vamos Porque ya se nos hace tarde Para la ceremonia Vamos Me adelanto Sí, adelántate Porque es de mala Fuerte ver a la novia Chao mi amor Vamos, vamos amiga Se adelante Se adelante María, necesitas decirle Todas sus cuatro mierdas Voy a confiar en ti Porque tú nunca me has fallado Ni me fallarías Y a la amiga Ni siquiera le importa En realidad O sea, está haciendo Todo este show Y este teatro Solamente como por qué ¿Cuál es la idea? Si te gusta El novio de tu amiga No tienes que hacerle este tipo de cosas Ni hacerte pasar por su amiga Eso no se hace ¿Y te gusta mucho de prometido, verdad? Sí, obvio amiga Pero para ti Por supuesto Es una linda pareja Ok Vamos, vamos Se necesitan ¿Cuál es la idea Para que se casen con ella? No entiendo O sea, ¿cuál es la idea De que él se case con ella? ¿A que le quieren quitar la plata? ¿Aceptas en la salud Y en la enfermedad A Julia Para ser tu fiel Y amorosa esposa? Sí No aceptes, Luz María ¿Aceptas a César En la salud y en la enfermedad? ¿Puedo primero decir unas palabras? ¿Unas palabras, mi amor? ¿Y qué puede ser tan urgente? No vaya a ser que luego te arrepientas Yo quería Darte una sorpresa Porque tú ibas a ser Mi esposo ¿Tú mejor amiga? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre Que vas a besar a mi prometido Enfrente mío El día de mi boda Díselos Díselos, Luz María Tú puedes No, no, no Amiga, escúchame No es lo que parece Escribido Y él se quiere casar contigo Solo por tu dinero Díselo Luz María ¿De qué cuánto puedes ver? ¿Te acuerdas del viaje de negocios Que tuve hace tiempo? No eran negocios Me fui a operar mi vista La conra Ella es la conra Recién operada Para tenerte hoy Este día Y la amiga Se parece a una que yo tenía Me imagino que ustedes ya la conocerán Esa es especial La sorpresa De que ya iba a ser una mujer completa Y que te iba a poder ver Y lo único que estoy viendo Es esto Ella me sedujo Yo lo quería Te lo juro Perdóname, por favor Cállate, César Y de esos cuatro mierdas Luz María Tú puedes Yo no voy a permitir Que me sigas viendo La cara de estúpida Ni esta resbalosa La resbalosa Quiero que me devuelvas Quiero que me devuelvas Las llaves de mi casa Mis tarjetas de crédito Y que te largues Te desaparezcas de mi vida Y tú me amas Acepta No, César Tú amas mi dinero Y yo No te amo a ti Yo me amo a mí Y quiero que cojas A esta resbalosa Y se desaparezcan de mi vida ¿A dónde me voy a ir? Ese no es mi problema Díselos Díselos a la cara Todo es tu culpa ¿Y tú qué esperas? También revántate Y ándate de... Ya va Pero es que esta gente Ni siquiera es inteligente Porque en vez de hacerlo escondido Lo hacen en la cara de ella ¿Tú qué sabes? Ella puede escuchar Una empresaria multimillonaria Me encanta Mejor amiga Lárgate de aquí ¿Eso que te engañó no yo? No, los dos me engañaron Yo solo caí en su juego Tú eras mi mejor amiga De verdad que esto me pega en el corazón Porque esto lo hemos vivido muchas No te quiero ni ver Tú puedes Lárgate Ximena Por favor No lo puedo creer Chaman Aguara Este ha sido el mejor video Que he visto en mi vida Porque yo no había visto esto Chaman Aguara Estos son los videos Que nosotras deberíamos ver Chaman mira Hasta se me aguardaron los ojos Luz María Hizo algo en mi Que yo no sabía Movió todos mis sentimientos Se ganó un Oscar Chama De verdad Nominada al Oscar Transmitiendo sentimientos Es que Chama Una se siente identificada A mi me engañaron en mi casa José Chama A mi también A mi también me engañaron En mi propia casa Creyeron que era una simple vagabunda Sin imaginarse Quien era en realidad Aguara Bueno Les tengo una excelente noticia Pero en todas actúa el mismo Ese es el marido de ella Este restaurante Va a recibir un premio Por los mejores restaurantes De la ciudad y del país ¿Eso quiere decir que Nos vamos a entrar el sueldo? Eso quiere decir Que el que no haga bien su trabajo Se va a ir con las manos vacías Que patético Que hombre tan malo Me cae mal Tiene que estar atentos Así que a trabajar Lo peor de todo es que tiene cara de malo Tiene cara como Repugnante Me repugna A trabajar Vayan rápido Yo si fuera ellos Yo de una vez Adiós Renuncio Me voy de esta mierda Esa señora de segura Es la auditora ¿Qué hacen ustedes? Ahí no se ponen a trabajar Que tipo tan repugnante Me cae mal Provoca patear en la cabeza Pensamos que ella es la auditora ¿Por qué no me avisaron antes? ¿Sabe lo importante que es? Tú me vas a acompañar A atenderle personalmente ¿Ok? Camina Rápido Sí apúrate Chama Le saluda Marcos Riva de Neira Gerente de este prestigioso restaurante La estábamos esperando Me da risa que la cara de la tipa Fue que Ah que mierda habla Muchas gracias Qué amabilidad de su parte Muy buenas tardes Encantada de atenderle Le dejo la carta Que es digital Para que usted pueda hacer su pedido Estoy atenta ¿Sí? No se vaya A mí me gusta que me recomienda Dígame cuál es la especialidad de la casa Tenemos un delicioso salmón Con guarnición y ensalada de la casa Tráigame eso por favor Claro que sí Tengo hambre Chama Aguara Ver toda esa carta Me da así como Quiero comer algo Ahí viene la Luz María Luz María es demasiado choqueante Actúa demasiado bien No, no, no Esto no es un albergue Ni tampoco es un comedor comunitario Ni tampoco se aceptan vagabundos Así que ten la bondad De retirarte de mi restaurante Tranquilo caballero Nada de lo que usted dice tiene sentido Yo solamente vine a almorzar Y a retirarme No quiero causarle cinco Estoy en shock ¿Cómo puedes tratar a alguien así? Ni siquiera porque sea vagabundo de verdad Me encanta lo educada que es Luz María de verdad Convenientes ¿Y si tengo dinero para pagarme el almorzo? Tú ¿Sí? Anthony Dígame don Marcos La señorita en cuestión La señorita en cuestión Odio esa palabra Ay, me repugna Que puede comer en mi restaurante Y si lo puede hacer Que te pague por adelantado La llevas por atrás Donde nadie la vea Tú sabes que hoy es un día muy importante Así que nadie lo va a arruinar ¿Entendiste? Yo me encargo Venga, camine Pero por favor acompáñame Que tengo cosas que hacer Se sienta aquí Este es el único lugar En donde no la pueden ver mucho En este día tan importante para nosotros Pero que repugnancia esa gente En realidad yo no iría como un restaurante así Ni porque traten a quien traten así De verdad, que horrible No se mueva de aquí Ya yo le traigo algo que creo que usted pueda pagar De hecho, enséame su dinero Defiéndete, Luz María Sí, tengo dinero para pagarlo Así que por favor tráeme la carta Las cartas son digitales No creo que usted pueda manejarlas Yo le traeré lo que usted pueda comer Y permiso ¡Qué arrechera! No entiendo por qué Luz María no se defiende Yo le diría a sus cuatro mierdas Que te pase, imbécil Señores, su pedido está listo Pero me va a tener que disculpar El vino blanco espumante que usted pidió Se nos agotó Se nota que esta gente no tiene ni para pagar Ni medio Y la otra que sí tiene La trataron así Primero te demoras muchísimo Y ahora me traes algo que yo no he pedido Pero la especialidad de la casa le va a gustar ¡Esto está frío! Yo no puedo creer que en un lugar tan prestigioso Te acabas de comer una ensalada Las ensaladas son frías Yo no voy a comer esto Y mejor voy a hablar con el gerente Ahora mismo pido que le cambien el plato, ¿sí? ¡Qué mal educada! Hola amiga ¿Cómo me recomiendas un lugar tan malo? Primero no me traen el vino que pedí Me traen la comida frío No puedo creer que me recomiendes este lugar Sí, bueno, si el lugar tratan así a sus comensales Como trataron a Luz María Obviamente, es un lugar malo Definitivamente tú tuviste la mejor parte Yo estoy pasando lo peor Mira a la cliente que me tocó a mí Esa mujer mal vestida y toda rara que está por allá Mal vestida y toda rara Esa soy yo Exagerado eres Nosotros estamos aquí para atender a nuestros clientes Sean quien sea Para ti es fácil decirlo ¿Qué te parece si cambiamos? Me parece ¿Este es un trato? Trato Me encantó Eso sí es ser inteligente Ella es arrecha Por repugnante, fea Luz María Queen Buenas tardes señorita Mi nombre es Miriam Y ahora desde este momento Lo voy a atender yo Ahí está su pedido Que tenga buen provecho Que amable que es usted Al mesero anterior Le dije que por favor Me ayude con la carta Y lo que hizo fue traerme Lo que a él le pareciera Le pido a usted Que si me puede ayudar Con la especialidad de la casa Pero que si no hay ningún problema Ahora mismo se la traigo ¿Sí? Perdón O sea No entiendo Porque Luz María está mal vestida Supuestamente la van a tratar así ¿Qué saben ellos? Si ellos no tienen plata O no tienen plata O si tienen Te pasó desperdiciaron un poco de comida Eso no se hace Al parecer no me van a atender Aquí en este lugar nunca Por último A esa mesera le importa más Es andrajosa que yo Yo tengo la culpa De venir a estos lugares Señora Señora Que grosera Eso no se hace Y se fue sin pagar Don Marcos nos va a matar Ahora te toca pagar a ti ¿Quién te manda? Don Marcos Por comentarle que la señora auditora se fue Se fue sin pagar la cuenta Se fue Le di una sola Esto parece un episodio De la José Trabaja Me da más hacia risa Miriam La auditora se fue Y te dije que se quede en su mesa Usted cuidándola Pero yo cambié la mesa Yo cambié nada Te voy a descontar todo de tu quincena Para que aprendas a hacer lo que te digo No, no Lo que ella debe Lo voy a pagar Mirale la cara del tipo Luz María Tú con lo que ganas En las limonas de la calle No te alcanza para nada Qué irrespetuosa Lo peor de toda Es que apareció de la nada Y que Ah, hola Epa Me presento Soy Ligia Vinuesa No cabe ni en la cámara Auditora De toda la cadena De restaurantes De la ciudad Quien otorga los permisos De funcionamiento Y los premios Supongo que soy yo La persona a la que ustedes Estaban esperando aquí Aquí está mi credencial Permítame disculparme Qué bueno Me encanta Marcos Rabadeneira Y sí La estábamos esperando La vamos a atender Como se merece Por favor Dilo más fuerte Mi reina Miriam Quiero agradecerte Por tu excelente manera De comportarte Con los clientes Y de cómo los haces Yo me voy a encargar De que tú no vuelvas A tener un trabajo En un buen tiempo En un buen tiempo No jodas Con respecto al premio No se lo merece Que tengan una excelente tarde Hasta luego Miriam Yo creo que Una reina Impactante Sorprendente Luz María Se merece un Oscar Esto fue una actuación Vamos a conversarlo No te sigas Esa es culpa de ustedes Party inútiles Incompetentes No vas a volver a trabajar Maldito Paté Nunca mires por debajo A alguien Solo por creer Que es menos que tú Esto es lo mejor video Que he visto en mi vida Yo no puedo creerlo Chama se pasó Chama sepas Chama se pas mal Yo no puedo creerlo Yo no puedo creerlo Chama sepas Yo no puedo creerlo Chama sepas